Estamos en My Braces, mi centro de salud bucal en Jallalía. Déjame mostrarte lo mejor de lo mejor y sonríe, que la vida es bella. Ya sabes que cuentas con My Braces para el cuidado de toda tu familia. Con un equipo de primera y lo último en tecnología, no hay mejor lugar para atender tus necesidades odontológicas, blanqueamientos, implantes, prótesis, ortodoncias, periodoncias y más. A tan solo 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Miami, en My Braces, dile no al dolor de muelas. Dile no al dolor de bolsillo, porque además de tener los mejores precios, podemos financiarte desde dos y hasta tres años sin intereses. Llámanos y déjanos hacerte sonreír. Es My Braces, mi centro de salud bucal en Jallalía. Y sonríe, que la vida es bella. Ahí tienes el número telefónico 786-431-1451. El número telefónico de My Braces para que te comuniques con la clínica Miami Mental Clinic y entres en contacto de una vez con los mejores precios para cualquier especialidad odontológica en todos los Estados Unidos. Tecnología de punta, ya lo sabes, los mejores especialistas. El mejor de los tratos en tu idioma, además. Y eso sí, no importa si tienes mal crédito o buen crédito. Como sea, vas a poder aplicar a los mejores planes de financiamiento, como escuchaste, dos y hasta tres años sin intereses. Llama ya, ponte de acuerdo, conserta ahí tu cita. No dejes de seguir la cuenta de My Braces Miami en Instagram, porque además de los mejores precios y los mejores planes de financiamiento, hay, por encima de todo eso, promociones especialísimas. Aprovechalas en My Braces Miami Dental Clinic, mi centro de salud bucal en Hialeah. Sonríe, que la vida es bella. Es importante decir que las próximas semanas hasta el 10 de enero, todas las fuentes nos lo indican así, van a estar plagadas de presión al máximo. El terrorismo de Estado por los cuatro costados contra los venezolanos dentro y fuera de Venezuela. Cuando digo dentro y fuera de Venezuela, es dentro y fuera de Venezuela. Abierta, velada, directa o indirectamente. Hemos tenido conocimiento de reuniones en el exterior para perseguir, perturbar, amenazar a quienes nos ocupamos del caso Venezuela, a quienes somos escuchados en Venezuela. Pero dentro de Venezuela, aún más, contra todo dirigente político no importa la localidad en la cual haga su trabajo. Comunal, parroquial, municipal, estadal, nacional, cuánto más. Todo periodista y en cualquier ramo, en cualquier ramo, ya les habíamos dicho nosotros, ¿qué justifica el secuestro del periodista Nelín Escalante? que complementa una lista ya de muchos periodistas que después del 28 de julio fueron tomados presos y están siendo procesados por terrorismo, por incitación al odio y otros delitos más. Por decir la verdad. mientras ellos intentan embutir a trocha y mocha la mentira. Para muestro un botón, fíjense ustedes, dame la cuenta de Venezolanos Unidos y presten ustedes muchísima atención porque va a haber terrorismo puro y duro, represión puro y dura en el momento en que se descalabra de nuevo como si antes ya no se estuviera sobreviviendo la misma posibilidad de sobrevivir de los venezolanos. Venezolanos Unidos por la libertad para Venezuela. Esta es declaración de lo último de Nicolás Maduro que dice que ahora sí que el 10 de enero de 2025 arrancará la recuperación económica que lo de todos los años anteriores solo fue un ensayo y error que no le paren bolas que ya se robó las elecciones dicen en Venezolanos Unidos, ¿no? Pero vamos a escuchar tal cual la declaración ¿cómo se dio adelante? Nacionales e internacionales saben a esta altura que cuentan con Nicolás Maduro Moro como presidente para apoyar el desarrollo económico de todas sus empresas y en un todo de la economía nacional. Lo saben. Lo saben los emprendedores, lo saben las emprendedoras. Entonces, hay que sustituir con un buen plan que arranca el 10 de enero. ¿Me suena? El 10 de enero. Dale, ponle stop un momentico María Fernanda, retrocedo un pelito porque es de significar el momento en que hace un barrido con la mirada, pues ya les voy a explicar qué es lo que hay aquí de fondo, ¿no? Dicen ustedes qué interesante lo que dice el dictador adelante. Un buen plan que arranca el 10 de enero. ¿Me suena? El 10 de enero. Este plan arranca el 10 de enero. Nacionales e internacionales. Visto esto, llegaron los resultados de los exámenes que se le hicieron. Llegaron los resultados de los exámenes. Por supuesto, era digno de un chequeo, cuando menos, ¿no? Y llegaron los resultados de los exámenes. Vamos a ver qué dicen los resultados de los exámenes. Dame la cuenta de Joan Lozada. Cuando entró este proyecto en mala hora hace 25 años, un dólar valía 580 bolívares. Hoy día, hoy día, ¿se dan cuenta? Llegaron los resultados de los exámenes. Un dólar, tras 25 años de éxitos económicos, vale 5.025 billones de bolívares. 5.025 billones. Es decir, millones de millones. 5.000 millones de millones. Qué charles le pichón a eso. Qué éxito, compañero. Y todos lo saben, él dice, lo saben, todos lo saben, todos lo saben que cuentan con él. Pero eso sí, culpa de la extrema derecha fascista. Llegaron los exámenes. Dame a Edgar de Sena, por favor. Aquí están los exámenes completos. Toda la radiografía. Si quieres, por favor, me quitas a mí de pantalla, Gerardo, en esta oportunidad para que pueda agranda todo lo que pueda el gráfico y vamos a ir, vamos a ir, agranda lo más que pueda. Aquí está. No, no, pero ya va, ya va, ya va, querida, déjame leer. Ahí está. Que les manda decir Maduro que su nuevo plan económico iniciará el próximo 10 de enero de 2025, luego juramentarse. Aquí tienes. Anuncia Maduro nuevo orden económico en Venezuela para el año 2014. Luego, 2015, año del cambio económico en Venezuela. Así lo aseguró el presidente Nicolás Maduro, quien se refirió además a una carta enviada por el líder de la revolución cubana, Fidel Castro. Luego, Maduro promete la recuperación económica para 2016. Luego, Venezuela consolidará modelo socioproductivo en el 2017. Luego, Maduro, dos puntos, 2018 será un año de recuperación y superación de los problemas económicos. ¡Qué bien! Luego, presidente Nicolás Maduro, dos puntos, programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad tendrá en el 2019 un despliegue total. ¡Maravilloso! Luego, Maduro, dos puntos, en el 2020, con el esfuerzo de todos, lograremos la prosperidad económica. ¡Venga, otro gonzazo! Luego, Maduro, dos puntos, 2021, debe ser el año del crecimiento y recuperación económica del país. ¡Dale, compadre, que en algún momento! Maduro, dos puntos, 2022, es el inicio de una nueva era de crecimiento económico. ¡Venga! ¡Ah, ya hay más! Maduro, dos puntos, el 2023 será para la recuperación total de la economía. La votaste de Honrom. ¿Ah? Por eso les dije, llegaron los resultados de los exámenes. Zahir Mundaray, exfiscal del Ministerio Público, le da una lectura cualitativa a otro de los resultados de los exámenes que llegaron de Nicolás Maduro, que hubo que hacerle un chequeo después de escucharlo así y además mirando así. ¿Le suena? ¿Le suena? ¿Le suena? 10 de enero. ¿Qué dice Zahir Mundaray? En Venezuela se está cometiendo el crimen de exterminio contra jubilados y pensionados. ¡No puede ser! Si ellos también cuentan con Nicolás Maduro, ellos lo saben, ellos lo saben. Dice el artículo 7 del Estatuto de Roma, el exterminio comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida, entre otras, la privación del acceso a alimentos o medicinas encaminadas a causar la destrucción de parte de la población. Quizá cualquiera podría decir desde el régimen dictatorial, no, es que este auscultador, este médico chequeador, Zahir Mundaray, está vendido. Nos vamos hace apenas unas horas atrás al Estado Lara, lugar donde estuvieron de protestas jubilados y pensionados y encontramos lo siguiente. Adelante, por favor, que esta es una publicación de Franklin Birwes en Instagram. Primero, activale el volumen. Muy bien, y ahora, dale play. Venga. ¿Cómo es posible que un pensionado esté en este momento percibiendo una pensión de 3.25 dólares? Por favor, está pulverizada la posibilidad de tener calidad de vida ese pensionado. Tranquila, tranquila, no te preocupes, es un problema de audio, un problema original. Tranquila. Este miércoles 30 de octubre, representantes del sector de trabajadores y jubilados del Estado Lara se reunieron a las afueras de la inspectora. Es una situación grave que están los pensionados. Le hacemos un llamado al gobierno para ver si ese 9% que le está quitando al sector privado pueda repartirnos algo, porque es imposible que nosotros estemos viviendo con 3 dólares y mañana van a ser 2 y pasado mañana a lo mejor es un dólar que vamos a ganar. Entonces, nos tienen con un ingreso que supuestamente es el que estamos recibiendo, que es un ingreso de los bonos y eso llega cuando ellos quieren y nosotros no podemos esperar esta situación. Es un exterminio que tienen con los trabajadores, con el pueblo de Venezuela que es el más perjudicado en esta cosa que es la mayoría que son los trabajadores. Incremento del salario mínimo y las pensiones de acuerdo a lo establecido en el artículo 91 de la Constitución que tenga como referencia el costo de la canasta básica la cual cerre en el mes pasado según la senda en más de 500 dólares. Que los recursos provenientes del impuesto del 9% aplicado al sector empresarial de acuerdo a la ley para el mejoramiento de las pensiones sea dirigido al incremento de los pensionados y del Instituto Nacional de los Seguros Sociales y no de los bonos de cualquier otro bono que se interceda en el ordenamiento. ¿Puedes creer Vente, gracias a a la periodista del Impulso allá en el Estado de Lara había un problema ahí con la edición y su y su canal de audio, ¿no? ¿Pueden creer ustedes que pasaron ya cuatro o cinco meses desde que se aprobó ese impuesto del 9% para los empresarios comerciantes e industriales y que el régimen por sobre el sufrimiento de los viejitos es que no tienen madre, padre, abuelas, mucho menos ni abuelos. Nacieron sin corazón en el pecho y claro que tienen la culpa de ser así. Pues llegaron los resultados de los exámenes. ¿Qué pasa con ese 9%? Se lo han robado, no les ha llegado a los jubilados y a los pensionados, no les ha llegado. Llegaron los resultados de los exámenes. Nicolás está gravemente enfermo como se pueden haber dado cuenta. Mitómano. Corto se quedó aquel mote de mentira fresca, ya es podrida la mentira. Mitómano compulsivo y cleptómano por robarse los reales hasta la médula. ¿Qué pasa el próximo paciente? Vamos a la pausa y ya venimos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!